El mal en su origen es algo absolutamente muy cuesta arriba, porque eso hace a razones históricas, muchas de ellas, o a fuertes razones de inviabilidad de las naciones que generan estas corrientes de emigración fuertes, como el caso de Argentina, como lo fue Venezuela en estos años. El peligro mayor no es tanto que se quieran ir de tal sitio, sino de si allí donde van son bien recibidos y pueden ser integrados. Hay un problema creciente de inestabilidad que va a explotar en uno, dos o tres años en Francia con la inmigración de origen musulmana, de origen de los países musulmanes, porque temen el integrismo, el fundamentalismo islámico, islamista, que ha ganado terreno en intercicio de la sociedad francesa y hay muchas barriadas que pretenden imponer la ley sharia, las leyes de las costumbres de vestimenta, de alimentación, etcétera, de sus países de origen. Y hay entonces el fenómeno ya evidente en Francia, que es un tema de política interior. Hay un nuevo liderazgo allí que ha surgido, además del de la señora Le Pen, que era anti-inmigrante, no anti-inmigrante, sino sencillamente que ponía acento en las alertas contra esa inmigración desordenada. Pero ahora hay un líder, el Seymour, aún más fuerte y que hace probable que estas propuestas de la derecha nacionalista francesa terminen por reimponer, digamos, medidas muy fuertes contra la inmigración. No es que yo no estoy acusando a los que resistan esa inmigración como si fuesen fenómenos indeseables, no, son fenómenos absolutamente normales de autodefensa de naciones. Por ejemplo, en el caso de España hay una organización amiga nuestra que tenemos las más excelentes relaciones con ellos, que es VOX de España, V-O-X, dirigido por Santiago Pascal. Ellos ponen en evidencia que son partidarios fervientes de la inmigración legal y eso ya los distingue del resto de la canalla izquierdista que lo que quiere es desordenar a España que ya está acogotada de problemas por las vagancias políticas de las autonomías y de todo lo que implique esa desarticulación del Estado español por parte de la izquierda gobernante. En muchas de esas provincias y que además le quiere agregar una especie de puertas abiertas provocando un efecto llamada porque les quieren además mantener en casa de acogida a los a los jóvenes gastando dinerales. Que por supuesto los principales beneficiarios no son los inmigrantes, sino el parasitaje izquierdista que los acoge y trata de arreglarles la vida al interior de la odiada España que ellos quisieran desarticular socialmente con una fuerte oleada inmigratoria. En España la inmigración es bastante no solo tolerada, sino aceptada y celebrada, pero eso se va a convertir esa inmigración cada vez más fuerte de segmentos islamistas. Se va a convertir también igual que en Francia en un problema grave es bien cada uno de esos países tiene tópicos diferentes de digamos de densidades distintas del problema en en no se ve en Alemania, pero ya surgirá también en el paisaje político alemán quienes resistan lo que son una fuerte presión de esas comunidades de origen turco y de origen islamista también en la sociedad alemana. Hay casos en Bruselas que ya se empiezan a ser más comunes de lo habitual de barrios donde no entra nadie si no eres islamista y si no aceptas las tradiciones, las costumbres islamistas. Bien, entonces ese tipo de problemas de origen cultural son los que llevan a la gente de Vox, por ejemplo, a saludar la inmigración y a desearla siempre y cuando tengan el contexto de la cultura, de la cultura de la persona a la que vaya a inmigrar, si es de cultura hispánica, por ejemplo, ellos celebran la integración de nuestros emigrados de América hispánica a la antigua metrópoli del Reino Español, España, la península, pero no les gusta la inmigración ilegal, sobre todo de núcleos islamistas que además son manipulados por segmentos como por ejemplo los catalanistas que quieren casi que oprimir a la gente de habla española en la propia península, en la propia Cataluña, pero reciben y ya tienen no sé cuántos millones, dos, tres millones de inmigrantes árabes que los prefieren ellos porque así tienen que acoger el idioma catalán. O sea, para ellos es preferible alguien que no hable español y que hable árabe para enseñarle catalán y fortalecer su plan de hacer de Cataluña en una zona casi segregada racialmente con catalanes y los que acepten la lengua catalana. Estoy hablando del 40% de Cataluña, donde hay 60% de población de españoles, ¿entiendes? Españoles, españoles, andaluces, de océanos, de todo lo que, de valencianos, Valencia no porque ya ellos también consideran Valencia un país catalán. Esas son cosas que vienen de datos históricos demasiado complejos para analizarlo en Minus. Lo importante es que la descomposición de las economías lleva a esos fenómenos de inmigración que presionan contra la estructura social y que presionan sobre los fondos estatales para asistirles en pensiones, viviendas, etcétera, etcétera. Y el mito es que pueden servir para eso las corrientes inmigratorias para resolver el tema de que haya gente que pague las pensiones cuando el problema es que deberían las españolas volver a parir con que defiendan. Pero como abortan muchas y como todas quieren la liberación femenina y no quieren la natalidad ni la familia, bueno, muchas tendrán que padecer entonces que el lugar que iban a ocupar sus hijos lo ocupa un musulmán vestido distinto, comiendo distinto, porque eso sí son complicados. En un país como España, que vive jartándose jamón, no se puede comer jamón, según los musulmanes, y quisieran hasta prohibir el cochino. Imagínense ustedes.